Música Dan de baja a maestro acusado de abuso sexual en CECITEC del municipio de San Juan. A continuación, más información. Riña en Santa María Magdalena con saldo de una persona baleada. Incendio forestal en San Juan del Río consume 4 hectáreas de pastizal. El secretario de gobierno de la capital, Arturo Molina Zamora, afirmó que la Alameda Hidalgo y Prolongación Pasteur no son zonas de tolerancia. Amplia participación para vacunación anticovid-19 en Querétaro. Infonavit ha otorgado 1.500 créditos a parejas del mismo sexo en Querétaro. Este espacio fue presentado para Matista de Cibatá, la primera comunidad planeada. Visítanos en cibatá.com, siéntete seguro, agenda tu cita al 442-467-1758 y recuerda visitar nuestro portal www.andresesteves.mx. www.andresesteves.mx.mx.